Esta es la segunda parte de los nutracéuticos mexicanos de origen prehispánico Hasta la fecha han sido olvidados y este es un video para recordar la importancia que tienen dentro de la dieta del mexicano Amigos, yo soy Jessica Vásquez y les doy la bienvenida al canal Hoy le toca el turno de la chila cayota Yo sé que es un nombre cómico y que lo has escuchado Pero en realidad es una verdura con muchas propiedades Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Así es, la chila cayota es una curcubitacea Quiere decir que es una especie de calabacita redonda Que tiene muchas aplicaciones culinarias Desde un agua fresca hasta una sopa o un guisado con carne Pudiera ser un buen platillo para que llenes de vitaminas, minerales y antioxidantes tu dieta Esta verdura era consumida sobre todo en las zonas rurales de principalmente cuatro estados de México En la Ciudad de México, el Estado de México, Oaxaca y Veracruz Sin embargo, no significa que solamente ahí se pueda dar por el clima No, 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 se puede dar en todos los estados de México E incluso en otros países como Perú y Colombia Pero principalmente en estos cuatro estados mexicanos son en donde más abunda Es importante que reconozcan su importancia Ya que es bastante abundante Porque crece como hierba mala o entre la hierba mala Sin embargo, tiene muchísimas propiedades medicinales Al ser vista como una mala hierba La gente la deja echarse a perder Y toda la gran producción pues se desperdicia Puede ser una buena oportunidad para que las comunidades rurales Empiecen a tener una mejor nutrición en tiempos de escasez Los beneficios a la salud que tiene la chilacayota Depende mucho del estado de maduración de la fruta Mientras más verde esté, contiene más vitamina C Cuanto más arrugada la pasa, es más dulce la fruta Y esto ayuda en la cicatrización No quiere decir que te lo puedes aplicar vía cutánea Y ya cicatrice mágicamente No, pero la vitamina C que contiene esta fruta Nos puede ayudar en reacciones metabólicas Que regeneran la elastina, el colágeno de la piel Por eso ayuda a cicatrizar más rápido cualquier herida O lesión que tengamos en el cuerpo De igual modo, como te ayuda a la regeneración de colágeno Pues a la hora de que crezcan uñas A la hora de que crezca el cabello y las pestañas Van a crecer fuertes Van a crecer más rápido Y van a crecer más bonitas Ok, de manera más madurita La chila cayota es rica en inositol La chila cayota se ha demostrado que tiene efectos prediabéticos Perdón, antidiabéticos Y bueno, esto es por el poder antioxidante que tiene el inositol Pero también la sensibilidad a la insulina que genera en las células Por lo que es bueno para contrarrestar la glucosa en sangre En personas que tienen alguno de estos padecimientos Ojo, no es un sustituto del medicamento Sino más bien puede ser un coadyuvante Es decir, que puedes llevar tu tratamiento médico Y por ahí cuidar la dieta Incluyendo chila cayota En tus preparaciones diarias Tengo una colega que ha estudiado por 3 años esta fruta Y bueno, sus preparaciones Si a ustedes les gustaría conocer algunas recetas Y algunas preparaciones Pues la invitamos al canal para que nos dé algunos tips al respecto Chicos, chicas ¿Ustedes habían escuchado de la chila cayota? Yo sé que al menos una vez en su vida habían usado Al menos como broma este nombre Si es así, déjamelo en una anécdota en los comentarios O mándame un mensajito privado Si te gustó este video Dale like y comparte No te olvides de suscribirte Para recibir más tips, noticias y algún dato curioso Eso es todo por el video de hoy Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!